Desde hace más de 15 años la cantante Amanda Miguel ha tenido que vivir con hipotiroidismo, sin embargo para el 2019 ella estaba viviendo un muy mal sueño. A ella la tuvieron que intervenir de emergencia debido a que le encontraron más de 5 nódulos que se le habían formado en dicha glándula desde hace dos años antes. A ella se los tuvieron que quitar debido a que era muy probable que el tejido estuviera mal. A través de una entrevista un familiar de la cantante reveló que con la cirugía no se acababa el padecimiento. Se reveló que para seguir evitando que se desarrollara una enfermedad terminal en 2020 le administraron un tratamiento de yodo radioactivo, además de diferentes quimioterapias las cuales lamentablemente le hicieron perder todo su cabello y ahora está usando pelucas. A través de medios de comunicación este familiar aseguró que desde hace más de 15 años Amanda Miguel ha controlado mucho su tiroides con medicamentos. Cuando se le encontraron los nódulos ella no quiso entrar a cirugía porque se puso muy nerviosa. En ese momento ella pensó que su garganta y sus cuerdas vocales podrían quedar mal y así ya no volver a cantar. Ella le pidió a los médicos que si podía seguir con medicamento a pesar de que le explicaron que se estaba exponiendo demasiado. Hasta después de dos años ella regresa con el médico. Para el 2019 Amanda Miguel notó que los nódulos habían crecido demasiado. Incluso se le empezaban a marcar en el cuello. Fue en ese momento que corrió de emergencia al hospital para poder disminuir los percances después de la intervención. Fue cuando ella estuvo tomando el yodo y las quimioterapias. Algo que afectó demasiado el sentir de Amanda Miguel es que empezó a notar que se le fue cayendo todo su cabello. Algo que era muy característico de ella y que este familiar asegura amaba mucho. A través de la entrevista el familiar aseguró. De inicio Amanda se puso muy triste. Ella se alejó totalmente de todo. Lo bueno es que vino el aislamiento y no salir de casa le ayudó para seguir con sus tratamientos. Para este momento podemos decir que dentro de lo malo al menos Amanda Miguel encontró algo bueno. De hecho al parecer ella estuvo internada durante algunas semanas para que los médicos le estuvieran supervisando. Pero a pesar de esto una de las cosas más difíciles para Amanda Miguel fue tener que comprarse una peluca y salir al público. Afortunadamente ella tenía todo el apoyo de sus familiares, de su hija y de su esposo. Y poco a poco fue reapareciendo en redes sociales. Como ya lo hemos dicho hay muchos fanáticos que tienen vista de águila por lo que rápidamente notaron que en estas fotografías algo andaba mal con el cabello de Amanda. Cual fue su sorpresa que en realidad no es su cabello es una peluca. Pero aún así esta cantante se ve preciosa. Y al final de cuentas lo que más importa no es tanto el físico sino cómo se encuentra ella en su salud. Cualquier persona puede tener el mejor cabello, los mejores ojos, la más increíble figura, un talento enorme. Pero si esa persona se siente mal, que tenga alguna enfermedad, todas esas cosas físicas no importan, no le van a servir de nada. En realidad esa persona no está viviendo su vida al 100%. Por el momento se declaró que el cabello de Amanda Miguel no volverá a crecer aún, porque sigue en tratamiento. Hasta que los médicos le digan, sabes que hasta aquí ya párale, es que el cabello volverá a crecer con toda la naturalidad del mundo. Después de la intervención que le hicieron, Amanda Miguel tuvo que acostumbrarse a volver a hablar, acostumbrar a su garganta a cantar. Por supuesto hemos visto que Amanda Miguel no ha dicho nada al respecto. Y esto es debido a que su vida privada, tal cual es eso, muy privada para ella. Ella es muy reservada con su vida personal y cuando hablamos de su salud, ni se diga. Ella no quiere preocupar a su gente, diciéndole que pasó por momentos tan difíciles. Ahora Amanda Miguel se encuentra tan bien, pero tan bien, que está preparando un nuevo disco. Inclusive este 8 de mayo estará haciendo un concierto, acompañada de sus amores Ana y Diego. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si te quieres enterar de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.